Nosotros, promoviendo el descanso dominical, no estamos queriendo imponer un precepto a otros que no tienen nuestra fe, sino que estamos promoviendo el goce de un derecho humano. Trabajar como hijos, trabajar como hermanos y no, como decimos vulgarmente nosotros, no trabajar como burros. Todos necesitamos para poder trabajar humanamente descansar, que tiene no solamente una dimensión física de recuperar fuerzas con el sueño, sino que tiene también un momento espiritual, sentarse a compartir con Dios la tarea realizada y también el compartir con los hermanos la tarea realizada. Es por eso que el día común de descanso tiene una gran importancia. No es lo mismo que haya un día de descanso común a que haya un descanso rotativo, digamos, ¿no? Porque el encuentro con el hermano es parte fundamental del día de descanso. Entonces nosotros queremos y alentamos a una renovada vivencia de este día de encuentro de descanso en el domingo. El encuentro en familia, el encuentro entre amigos. El día domingo es un día también muy particular para visitar a las personas solas, para visitar a las personas más necesitadas. Es un día de libertad. Es un día de libertad para nosotros y también queremos que lo sea para los más pobres. Y por eso es un día de caridad. Es bueno que la sociedad organice un momento de recreo, pero que lo importante es que tenga sentido. Necesitamos recuperar la cultura del trabajo en nuestra patria, pero necesitamos también para eso recuperar la cultura del descanso y del encuentro mutuo. Que tiene un núcleo principal en la familia, pero que no se limita solo a la familia. También las amistades, también la patria necesita que nos reencontremos. Estamos en momentos que urge el reencontrarnos como nación. Gracias. 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 Gracias.